El cambio climático no se ha detenido a pesar del cierre de las economías durante la pandemia. Esa fue la advertencia de la ONU el miércoles durante la presentación de un informe sobre el estado del medio ambiente y el cambio climático. Este reporte es un catálogo de la crisis climática que está empeorando hasta ahora. Sí, las economías se detuvieron por la COVID-19, pero el calentamiento de nuestro planeta no ha cejado. Como muestra el reporte, las concentraciones de gas de efecto invernadero alcanzaron nuevos récords en 2020. El reporte Unidos en la Ciencia 2020 fue realizado por múltiples organizaciones científicas líderes. Señala que las temperaturas récord están acelerando el aumento del nivel de los mares, derritiendo glaciares y también amenazan las reservas de agua para miles de millones de personas. Podemos usar la recuperación de la COVID-19 para crear una oportunidad real de poner al mundo en un camino sostenible. Por eso hemos llamado a seis acciones relacionadas con el clima para dar forma a la recuperación. Primero, ya gastamos enormes sumas de dinero para recuperarnos del coronavirus. Debemos crear nuevos empleos y negocios en una transición limpia y verde. Durante el pico de los confinamientos en abril, las emisiones globales fueron un 17% más bajas que en 2019, pero esto apenas es equivalente a los niveles de 2006. El informe enfatizó el fuerte crecimiento en los últimos 15 años y la dependencia de los combustibles fósiles. Guterres agregó que el mundo está muy lejos de la senda para cumplir los objetivos del Acuerdo de París para detener el calentamiento global.